Hola, buenas, buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Al habla Leonardo y Grip. Aquí seguimos con la saga de Assassin's Creed. Esta vez para jugar al último juego de la saga, hasta ahora, al Assassin's Creed Valhalla. Espero que sea mejor. Que Odyssey. Y ya os digo yo que este juego tiene pinta de ser más largo que Odyssey. Porque Assassin's Creed Odyssey era largo de cojones. O sea, impresionante. Espero que sea, como digo, mejor. Mejor en cuanto a historia, ¿vale? Y bueno, con respecto al personaje o a los personajes, he de decir que Eibor, el nombre del personaje, es nombre femenino. Eibor es un nombre noruego, ¿vale? Y femenino. Mucha gente ha jugado con el personaje masculino. Pero, en realidad, no hay hombres que se llamen Eibor, el noruego. Es un nombre femenino. Es un nombre femenino, como digo. O sea, es como si... Tú fueras un hombre y te pusiera el nombre de Juana. ¿No? Pues es lo mismo con Eibor. Juana es femenino. Lo contrario sería Juan. Pero bueno, por eso, aquí es rarísimo. Es que no hay hombres que se llamen Eibor. Hay mucha gente que se llama, muchas personas que se llaman Eibor. Y son mujeres, no hombres. Con ese dato, ya deja claro que el personaje canónico de este juego es Eibor. O sea, el femenino. Vamos, el personaje femenino. Pero, hay una tercera opción. Una tercera opción que te da el Animus. O eso es lo que yo entendí en su día. Solo sé tres cosas de este juego. No sé nada más. Que es Eibor. Que se llama Eibor, el personaje. Que es femenino. Y que hay una tercera opción. Y que esa tercera opción es, digamos... La... La canónica del juego. ¿No? Ya ni siquiera el personaje femenino es canónico. Que lo es. Pero, digamos que esta tercera opción es... La canónica. Y, bueno. Sin más dilatación. Vamos a... A comenzar. ¿Vale? Suscribíos si os mola la saga de Assassin's Creed. Y... Nada, chavales. Vamos a darle caña. Oh. Ah, vale. Tengo... Tengo el Ragnarok. Vale, vale. El amanecer del Ragnarok. También lo tengo. Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Por defecto. Por defecto es como está... Como lo han puesto en el juego, eh... Predeterminadamente. Predeterminadamente, quiero decir. ¿Y esto? Igual. Asesino. Por defecto. Vale. Silencio, criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena. Ni mar. Ni tierra. Ni cielo. Ni hierba. Ni viento. Más en el vacío, el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido, surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad. Más de sus huesos y sangre y sesos. Nació el mundo. Más oscuro, ¿no? El mundo que pisáis y donde lucháis. Lucháis. Ahí estás. De momento Aibor tiene voz de niña. Aibor, te cantaré una canción para que te animes un poco. Aquí está mi valiente Drenger. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven Aibor. ¿Encontraste el brazalete? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente. Que no sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete, lo miras y le dices, Rey Styrgjorn, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? Sí. Bien. Esta noche, serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Aibor. Este se ve que es el padre. ¡Levántate, Ola! ¡No te duermas! Mi espada demanda sangre. Listo para luchar. Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar. ¡Tajé la cabeza a perros infestables! ¡Bemí la cerveza de Odín y comí! ¿No estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré algo. No puedo. Debo darle un regalo a tu padre. ¡Es precioso! Eso debe de valer lo mismo que dos dracar. ¡Dámelo! Se lo daré yo. Me lo pidió a mí. Sigo. Como quieras. Pero te quedarás sin hidromiel. Hidromiel, ¿eh? El shader de Valca fortalece mi martillo. Cuando hables con el rey, acércalo a la luz para que lea todos los detalles. Fíjate. He grabado su nombre con runas en el exterior. ¿Se lo enseñarás? Eres igual que tu padre, Berserker. ¡Escal por ti! ¡Escal! ¿Veis? ¡Está de acuerdo! ¿Tienes el brazalete? Bien, tu abuelo lo llevó durante una batalla, en el camino del norte. ¿Mamá? Sí. ¿Puedo enseñarle a Sigur las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana, en cuanto amanezca. ¿Qué es Dios? No, 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 no. ¡Ve al rey de Rigafurna! ¡Hoy cantarán sobre nosotros! ¡Escar! ¡Ay, Eibor! ¡Eibor, ven! Rey, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¡Gracias, Eibor! A tu servicio, ahora y siempre. ¡Oígase claro en la sala del rey! ¡Présteme oídos toda su grey! Traigo aquí, Diodín, su hidromiel. ¡Nobles mestes, aquí escucharéis! ¡Meñan, espadín, espadín! ¡¡Muchas! ¡¡Aaa!!! ¡Mueron los bravos, valkillas, venid! ¡Mueron los bravos, valkillas, venid! ¡Mueron los bravos, valkillas, venid! ¡La entrada al valkala por fin verán! ¡La entrada al valkala por fin verán! ¡¡Suenan los cuernos en la gran sala! ¡¡¡Ah, ah, ah! ¡¡Aaah! ¡¡¡Aaah! ¡Estáis preparados! ¡Rostra! ¡Ven! ¡Tú no, Eivor! ¡Todavía no! Está anunciado. El telón será alzado. Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Yggdrasil. ¡No más asaltos! ¡No más guerras de clanes! ¡Por favor, que Odín nos salve! ¡La batalla me llama! ¡Eva! 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 ¡Hostia! Yo he visto una aurora buena ahí ¡Kionver! ¡Dale la cara! ¡Uf! ¡Muy bien! Buena distracción ¡Kionver! ¡Me aburrida esto! ¡Coge Balhana! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Coge el caballo! ¡Espera! Ahora te ofrezco yunza a tu cielo Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo E indultaré al resto ¡Lucha, mi amor! ¡No lo escuches! ¡Si te doy mi vida! ¡Indultarás a mi clan! ¡Tienes mi palabra! ¡No! ¡No, Varin! ¡No, Varin! El tipo se llama Cruel El Cruel Todo lo que cumple su palabra ¡Fuu! Se ha cargado a la madre y a la madre Y este es el príncipe, ¿no? ¡Sigur! ¡Sigur! Voy a echar de menos a Phobos, ¿eh? ¡Hostia! Un globo Un globo ¡Sigur! 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 ¡Ave! ¡No! ¡Ojo, la Изilia! Mi casa ¡No, Dios! Esto es lo que decía antes En este juego voy a ciegas Prácticamente No tengo una guía para seguir el juego No pasa lo mismo con los anteriores Creo que más o menos sabía lo que tenía que hacer Pero aquí voy a ciegas He visto muy poco de este juego Por defecto, vale Esta es el anda que yo elija Vale, lo fijaré y lo activaré Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados Bien Y me sale el gol femenino Claro, lógicamente ¿Cuánto tiempo ya vas buscándome, Matalobos? Femenina, perdón ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre El arma de un cobarde De una sanguijuela Nada me complacería más que matarte con esta hoja Pero sé que me retarías hasta morir Lucharías por un final glorioso No te lo permitiré Vivirás tus últimos días Cautiva como una esclava Humillada Sufrirás una muerte en soledad Mata a la tripulación Que sufran Llegó el final de la Matalobos Ese nombre desaparecerá Valdrás lo mismo que tu peso en plata Al barco Y esta tiene la voz de Shepatrick Cormann En Assassin's Creed 2 Row Si te mueves Te saco los ojos ¿Me oyes? Vientos del sur Viremos al norte Luego al oeste ¿Qué te acabo de decir, maldita? ¿Qué te acabo de decir, maldita? ¡Muy! 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 Al agua Patos Al agua Patos ¡Muy! Kiotbete despellejará viva! ¡Muy! ¿Lo que me salgas de este? No puedes comerse Mi tripulación corre peligro Serás mis ojos Vale Mi tripulación está en peligro Debo ayudarlos Mejor Me siento mejor Más fuerte Me recuerda un poco a Red Dead A Red Dead Red Dead 2 Despliega la sala, Sinin Lo guardaré para más tarde Vale Es igual Lo que Assassin's Creed Origins y Odyssey Prácticamente igual Porto el que ve Lo guardaré No 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 El parkour es parecido al... Odissell. Bueno, a ver, más parecido al Origins. Me recuerda mucho a Origins del parkour. Aquí me congelo, es verdad. No en Origins. Uno de los hombres de Kyodme. Debo tener cuidado. Un momento. No me gusta mantener el botón para agacharme. No me gusta. Voy a cambiar. A ver. Vale. Mejor no llamar la atención aquí. Lo voy a esconder por si acaso. No. 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 No me gusta. No. 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 Gracias por ver el video. Quiero ver. Vale. Está bastante lejos. Vale. 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 Tío. Tío. Vale. 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 ¿Qué? Adelante, Sinning. Está aquí, debe estar aquí, deben estar aquí. Los guerreros de Kjordi se mueven por avaldsnes como ratas. ¿Qué ves, vieja amiga? Quizá llame la atención si uso la puerta principal. Debería tener cuidado aquí. La casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. Debería haber una abertura en el tejado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no dejas de retorcerte el hacha, no te golpeará en el cuello y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre, va, Kraut. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Mata lobos, deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Ergi. ¡Te comerán los gusanos! ¡Te enviaré con la mismísima Gela! ¡Arrovíllate y te perdonaré la vida! ¡Mata lobos! ¡Cierra el pico y lucha! ¡Muere, montón de mierda! ¡Sepasto de los gusanos! ¿Cuál? Ah, vale. ¿Cuánto pertenece a B? No! Tendrías que haberte la quedado hasta el amargo final. ¿Era de su padre? ¿Te doy mi vida? ¿Indultarás a mi clan? ¡No! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡Coge tu hacha! ¡MATADLAS! ¡No! What the fuck? El Lobo Hostia, me recuerda un montón a... a Red Dead Redemption 2 What? ¡Eivor! 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 ¡Estás bajo un hechizo! ¡Suéltanos! ¡Oh! ¡Sí, claro! Hostia, que ya me puedo... cambiar de... cosas... vale... vale... esto es otra cosa esto es otra cosa ¿Tú sí que te portas bien conmigo? aunque no has tenido mucho ingenio escuchad... si podéis respirar podéis combatir ahora... ahora vamos a recuperar nuestro barco... no va a hacer falta que nos lo repitas... ¡Eivor! 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 ¡Serás paso de cuervo! ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Te mantenga! ¡Eivor! 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 ¡Viva el gloria! ¡Esto será rápido! ¡Vamos a los próximos matos! ¡Viva el gloria! ¡Viva el gloria! ¡Viva el gloria! ¡Viva el gloria! ¡Es que es más de las calles! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sinín, guíame! Vale, hay otros por aquí. ¡Sinín! Vale. Bueno, le puedo coger las flechas de sus cuerpos, de los cuerpos de los amigos. El menú suena igual que Assassin's Creed Origins. Cuando abro el menú, me refiero. ¡Sinín, guíame! ¡Sinín! ¡Vela! ¡Sinín! 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 ¡Vela fuera! ¡Sinín! 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 ¡Sin! 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 No podemos izar la vela. ¿Por qué no? Vaya, vaya. Regresa la cebacuervos viva y coleando. Te dábamos por muerta, Eivor. Esta vez, de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Rambi. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que ha pasado. Me recuerda a Cassandra. No sé por qué, pero me recuerda a Cassandra. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a esta vanguard. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kjotbe. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Aguna. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. ¿Pareces tener el ánimo nublado? ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos. Ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. No sé. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis... mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencida, Eivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Bueno. Pues... Ah, hostia. Hay puntos de habilidad. Vale. Bueno. Bueno. Pues... Lo voy dejando por aquí por hoy. En este primer... Gameplay. Las sensaciones, como digo, son buenas. Y... Nos vemos... En el Let's Play Parte 2. De este Assassin's Creed... Valhalla. Suscribíos si os mola la saga de Assassin's Creed, como siempre os digo. Sabéis que tenéis... En la lista de reproducción... La lista... En las listas de reproducción... Mejor dicho, en las listas de reproducción... La lista... De la saga de Assassin's Creed. Así que nada, chavales. Eh... Un saludo y gracias por verme. Chao, chao, chao.